las tardes a todos y a todos hoy es martes 12 de abril del 2024 son las 8 menos 20 bienvenidos al movimiento ciudadano hacia la república constitucional bienvenidos a la única extrema izquierda política existente en toda la península asiática conocida como europa hoy vuelvo a estar y muy alegre que estoy con don juanjo charro hola juanjo hola álvaro nosotros luchamos contra la partidocracia la partidocracia quien trajo la partidocracia los geopolíticistas te dirán que la han traído los estados unidos de américa hay una hay una expresión de don antonio que dice sí sí los vencedores foráneos pero hay que mirar también a las oligarquías propias es decir que tú puedes tener todas las ideas extranjeras o extranjerizantes que tú quieras pero sin oligarquías propias dispuestas a venderse no tienen nada en la historia de españa se habla mucho de la invasión mora pero de los dos nombres que nos quedaron para siempre don julián y el obispo opas si el moro muza pasea se paseaba por donde quisiera era por la traición del obispo opas y don julián y en mi tradición lo peor de todo el escariotía sea la peor de las traiciones es el escariote porque es el que traiciona tu confianza el que está cerca tuyo y te da un beso y te quiere y luego te vende ese es el peor peor que el invasor porque el invasor dice soy el invasor y vengo a poner la fuerza y la ley de la fuerza va a estar en barrio en el mundo siempre una cosa es que tú te ofrendes a ella ahora que has citado a don julián y a opas en las últimas investigaciones ahora no recuerdo el autor y el libro pero es reciente es un profesor es un investigador de la universidad de granada que se llama jose chico no sé si chicos el segundo apellido pero bueno ya con chico le podéis encontrar porque es un de la universidad de granada es ciego porque era 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 militar y en una misión de estas en afganistán o algo así le explotó una bomba o creo no creo que estuvo en afganistán pero creo que la bomba le explotó aquí en españa que era de estos que andan en artificieros o algo así o en un nuevo en un ejercicio y le voló una pierna y los ojos y este chico chico de apellido es un experto en historia medieval española y ha descubierto que julián era bizantino no era de los godos aunque era cristiano claro pero que era griego de cosa dependía de constantino porque sabéis que en aquella época todavía los griegos tenían parte del norte de áfrica conservaban algunas plazas del norte de áfrica que las habían invadido ya los musulmanes y una de esas plazas que conservaba era ceuta o sea no era goda ceuta pero eran amigos o sea no eran enemigos porque eran unos eran del imperio romano de constantinopla y otros eran godos que ya se habían separado de roma pero no de constantinopla sino de roma roma y entonces ha descubierto primero el lugar de la exacto de la batalla de guadalete que no fue en el guadalete fue en otro rato y en lugar que fue una batalla importante además pero fue una primera pero hubo con el taric y musa pero don julián era bizantino y los hermanos de los hijos de vitiza no eran hijos de vitiza porque por aquel entonces también ha descubierto que vitiza tenía hubiera tenido 25 años había muerto era el rey anterior a a don rodrigo y los partideros de vitiza no eran sus hijos eran sus hermanos ahí hay un error en la historia que ya se va corrigiendo pero es muy claro don julián no es que es un traidor pero no es que sea un traidor él él no es godo no es de la monarquía de toledo entonces tampoco le debe lealtad a don rodrigo pero pata con con los musulmanes para conservar el ceuta bizantina porque los los y eso pasó luego en españa muchas veces cuando cayó la monarquía goda si siguió los pactos de poder de las oligarquías locales esto no suena de las oligarquías locales con los invasores musulmanes y entonces se iban convirtiendo poco a poco al principio les decía nos vamos a respetar os vamos a dejar en el poder nos vais a pagar un impuesto como infieles que sois pero vais a conservar todos vuestros bienes y vuestra poder social y hay muchos aceptaban otros no existieron y así fue poco a poco dominando prácticamente la totalidad de del reino de toledo la península ibérica vamos hispania y así fue pactar con esas oligarquías las oligarquías locales pactan con las oligarquías invasoras y extranjeras que que raro no parece que no se ha inventado nada nuevo no hay pues no pero esto vamos a esto que lo que está diciendo que todo es lo mismo sin ser el mismo la república constitucional de don antonio garcía trivijano la que la la única forma política donde puede haber libertad política no quiere cambiar al hombre sea precisamente lo queremos una forma revolucionaria innovadora para el hombre de siempre no queremos lo mismo y decir que te ha cambiado el hombre que es lo que hacen ahora no nosotros realmente como no nos hacemos no sé fantasía fábula o ya alucinaciones con la molécula de dios del sapo bufo sobre lo que el hombre es pues nosotros queremos hacer una república constitucional para que el principio de individuación se confronte con el individual y el en individualización pero dentro de una síntesis para que los partidarios de la libertad y sus enemigos que son los partidarios de la seguridad los que no las que quieren los los panfilos de igual también pero dentro de un de un regla de juego que está en la clave de ahora si hoy se ve que que por mucho se pongan a gritar como si se estuviéramos muriendo la gente de hambre como si tuvieran como si estuvieran despedazos como si estuvieran quitándole la piel a alguien en españa como si hubiera jíbaros reduciendo cabezas que algunas veces lo oye hola o los niños se murieran de hambre si los niños se murieran de hambre en españa cuando estoy solo con parar en un semáforo vendrían tres niños a pedirte a pedirte dinero pero que vendría no se van a quedar que no viene el amo a salvarme y se va a morir de inanición si tiene hambre lo primero que sale fuera a buscar comida y hablan así pero bueno que la república constitucional exige la sensatez del sentido común o mejor con comprobar históricamente que el hombre siempre ha sido el mismo y que no cambia y entonces como el hombre no cambia como sabemos lo que hay pues hacemos una regla de juego que yo no voy a decir que sean transparentes no no transparentes nada bien bien clara y contista para que que si son transparentes no se ven transparentes no se ven tiene que ser sonidad para que se vea no es que a mí alguna una vez hablamos de almacio don antonio con eso que transparencia eso es una cosa protestante porque me la tengo que tragar yo yo en mi casa cierro las persianas yo no quiero enseñarle el culo a nadie oiga yo cierro yo tengo que demostrar nada tengo problemas teológicos ni yo cierro porque nosotros también dependemos la propia la vida privada de las personas y que y que no tengamos que estar ni exhibiendo nuestra ni exhibiendo exhibiendo nuestras vergüenzas no queremos si si podemos tener unas vergüenzas porque no vamos a tenerlas pero que yo la tenga que no voy a ocultarla no voy a estar orgulloso de mí de mi handicap para que para que venga la partidocrática y de todos son iguales el ciego el tuerto y el y el de los dos ojos bueno pues eso todo igual yo porque me toca a mí ser el ciego dirá uno que ni nadie yo yo quiero tener dos ojos oye álvaro hace poco le pregunto a dar macio porque si él sabía porque algunos autores ahora buenos y o como gullo o otro o sea para que que se llaman realmente para son pan hispanistas no no hispanistas yo creo que eso deben llamarse pan hispanistas porque quieren la comunidad hispana vale bien eso a nosotros nos gusta también pero hay otros que son que tienen pensamiento tradicional como pueden ser de prada o ayuso pero que parece que tanto unos como otros les resulta como que nuestras ideas no sé si porque piensan que vienen de del mundo anglosajón que eso no es verdad algunas cosas se han producido en el mundo anglosajón y nosotros las reconocemos pero nosotros no somos queremos que tener ningún tipo de subordinación al mundo anglosajón al revés queremos ser independientes que ahora no lo somos pero retomo la pregunta que me lío y no llego a la pregunta porque estos intelectuales ilustres con nos consideran que la república constitucional es algo contrario a la tradición política española o algo así yo como que no les gustamos no sé por qué es pero y eso culturalmente trevijano decía que coincidía con miguel ayuso al 90% sí pero yo sé qué pasa con él no lo sabe pero a lo mejor tú sí yo sé de buena tinta que en algunos congresos que han estado ayuso de prada los gambras que no sale que no graban porque también es verdad que bueno que él da sus argumentos dice que si alguien te está grabando tú no te expresas igual bueno miguel ayuso puede decirlo porque a raíz de diálogos suyos lo fueron a por él por él por decirlo porque él no tiene necesidad de ninguna de salir en los medios de comunicación porque él tiene su círculo él puede ir por todas las naciones hispanoamericanas y no tiene por qué salir a publicidad es decir en un dentro de un mundo yo sé que ahí se ha dicho que si barcelona defendiera la poner primero la fe en cristo muerto y resucitado y hiciera la independencia para hacer una una cataluña católica se pondrían de parte de se pondrían de parte de cataluña católica eso es para que se entienda clara que se entienda claramente de cuando tú vas a los círculos tradicionalistas que piensan lo que dicen lo primero lo primero es la fe porque eso condiciona todo lo demás hay un vídeo un vídeo de rafael grambra diciendo una persona que tiene fe y otra que no tiene fe no tiene oye podemos decirnos los buenos días podemos preocuparnos por nuestra por nuestra familia incluso podemos trabajar pero no tiene nada que ver porque uno le termina la vida termina la vida y otro no y otro le hay vida después de la muerte pues para eso está la república constitucional eso está precisamente la república constitucional que no es volver atrás ni ni plantar pideísmo porque el que respeta tiene mi respeto quitar la tolerancia por el respeto y el que no me respeta no tiene mi respeto y el que me escupe le escupo eso eso es la libertad colectiva o sea la libertad personal que protege la libertad política colectiva y dice si tú me desprecias tienes mi desprecio ellos no van a no van a primar no van a primar la libertad sobre la verdad eso es imposible ellos van a decir que la verdad nos hace libres y la verdad no está por descubrir eso es un prejuicio que se enfrenta con otro prejuicio el que tenga un prejuicio que la verdad no ha sido descubierta que la voy a descubrir yo o la voy a descubrir el filósofo se tiene enfrentado a un prejuicio que dice que la verdad ha sido descubierta que ha sido revelada y que se ha habido puesto en marcha en la historia del hombre sobre la tierra que se llama la cristiandad eso hay que aceptarlo así entonces dice Álvaro pero nosotros pensamos que la verdad claro hablamos de la verdad política nosotros hombre claro no de no de no de no de algo trascendente que queda fuera de nuestra de nuestra asociación sino de la verdad política nos nos lleva a la es una se identifica con la libertad política hay que ser así coincidiríamos con esos autores en la descripción de la verdad política creo pero es que a ver un momento pero es que a ver una cosa la autonomía de los políticos que es una cosa que hacerlo ellos no aceptarían ellos quieren vivir una vida sacramentales de ellos ellos se reúnen que no necesiten al poder político el poder político lo necesitan porque saben que la libertad que la ficción iba a entrar como y tiene que entrar en un machete cuando se van las cosas de madre pero en el día a día pero en el día a día la iglesia católica no necesita para nada al estado porque ella es una institución revolucionaria se pongan como se pongan es una institución revolucionaria está en todas partes y además dice al estado le pasa como a la iglesia si nadie se lo pene llega a todos sitios pero que ellos no van a aceptar que la vida civil la vida política sea la primera porque lo digan como en joven macabé lo que le da igual que diga eso eso es mentira yo yo no yo voy a vivir para dios porque no me creo porque no me lo creo que tú vivas para ti mismo tú vivas para el amo y ya está entonces como hay un dios ya hay amo dice que es un el ateo es la persona que niega a dios para hacer lo que dice el amo pero es que nosotros pero yo hablaba de personas de intelectuales que son católicos que son tradicionales y bueno marcelo gullo no es tan tradicional no es un símbolo de la pensamiento tradicional pero también está en parte en esa órbita y por qué no yo lo he preguntado directamente que le parece la obra de don antonio y no no sé si se la habrá leído y hasta se la hemos enviado y y bueno de ayuso ya sabemos lo que piensa de hecho la actitud de ayuso es mucho más expresa y mucho más clara ha definido la democracia como forma de gobierno la diferenciado de la democracia como fundamento de gobierno o democracia demagógica o material y es en eso coincida con nosotros al cien por cien y otros y otros como el padre calvo zarraute también ha explicado por ejemplo delante de armesilla esa diferencia que nosotros siempre resaltamos entre democracia formal y democracia material aunque en ese momento armesilla hacer el suelo porque no le interesa la diferencia pero lo que yo no me hables de ateos al revés quiero que me hables de de por qué crees tú que los que están en la órbita del pensamiento tradicional español o hispánico no se acercan a la única forma política posible digna ahora mismo tú quieres que yo te responda políticamente te voy a decir porque no se tragan si lo sabes que de almacio no lo sabe no lo entendía igual lo sabes no como que no sé claro que o sea yo te hablo de lo que se pueden hablar ahí entre no el parla vamos a ver a mí en mi cara y son discípulos que ni siquiera son tradicionales son más del ceu se han reído en mi cara del parte de la representación del parlamento o sea se ríen en mi cara de la institucionalización del liberalismo que ya no estaba hablando de esos sitios aunque esté correa o real no pero pero un momento son estéticos no el contrapoder es la nación que vamos a llamar porque la soberanía es un concepto desastroso que articula una soberanía jurídica que es real y efectiva y nosotros creemos en eso que hay un poco hay un poder político y hay un aso llenas o que hay una sobre una contra soberanía jurídica eso es esa contra soberanía jurídica lo que les parece a ello es una cosa que va a disparatar que sí disparatar el poder político más de lo que está no pero que no es un contrapoder que ellos creen un contrapoder real efectivo que es con una forma de vivir con un dinero con unos paletos como tú quieres no 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 van a pasar el liberalismo trevijano que que decía hay que aceptar nuestra tradición liberal hay que aceptarla pues no la van a aceptar ya te digo yo que no tú dices parlamento depende de lo que es que sobre lo que significa tradición liberal puede haber varias interpretaciones diferentes claro pero en el buen sentido que yo pienso también que el liberalismo no sea en españa no ha tocado nunca como contrapoder fama en la vida yo creo que el liberalismo lo que querían era lo mismo que la monarquía absoluta pero en vez de la monarca absoluta el poder pero que no era una concentración del poder en la alta en la burguesía el liberalismo español como en tantos sitios no era una concentración de poder todavía mayor de la que había que era hacerse terrateniente sustituir a la antigua aristocracia por una burguesía nueva que es la que se formó en el siglo 19 pero bueno yo creo que nos estamos yendo demasiado pero podemos seguir porque que decía don antonio dice yo hablo de los gobernados después puede haber algo más real o sea puede haber un mayor pensado político yo no voy a decir mi pueblo ni sociedad habla gobernado y de almacio que dice cuando dice claro que vuelo que es el pueblo donde hay el despotés que es el despotés de despotés es decir hay un padre de familia que protege a su familia o su familia extensa y hay otros cuando tú no hay vuelo porque no existe el despota que es una institución social un despotés que no es el tirano ya sabemos la diferencia que es decir al tirano le de igual el despota podrá ser duro pero los quiere por decirlo así y el pueblo no pero pero es que pero es que el pueblo sólo ha gobernado entonces los gobernados la sociedad civil que es uno de los conceptos más complicados que hay no lo privado hay momentos de lo privado por decirlo así es que nosotros tenemos comunidad nacional que es todo el estado que es la parte imperativa la sociedad política que intermedia entre entre el yo que sea la mesa entre el estado de la comunidad y luego la sociedad civil que es el meurio que es lo privado pero 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 los señores los autores de los que estábamos hablando piensan que la representación se va a articular mejor a través por ejemplo de unas cortes corporativas que supongo que esa es la diferencia yo creo que a estas alturas ya no yo creo que no piensan eso eso pues de otra de otra época de esas esas corporaciones que el distrito el representante del distrito va a ser como un perro por decir la palabra que se entienda de un cacique con perra de cada distrito y no va a seguir me entiende es que también lo que es que nosotros lo que estamos haciendo eso no 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 existe no esa posibilidad no es tan nueva que hay un poder ya hay un ya hay un contrapoder entonces qué te voy a decir y no lo ven no sobre todo es por el parlamento porque yo veo muchas veces yo le hablo más de la monarquía que nosotros no nosotros hay una monarquía no hay una dinastía no hay una corona hay una monarquía una monarquía electa nosotros no engañamos no vamos a decir que hay una soberanía política en la nación y mucho menos la soberanía o sea la soberanía política en la nación que se articula en el parlamento eso lo queremos nosotros porque no queremos tonterías y la soberanía popular que se integra en un partido único no lo queremos nosotros porque no queremos horrores en realidad soberanía la utilizamos porque nosotros nosotros no queremos la soberanía porque la separación de poderes y separa la soberanía en dos otra cosa es que el estado sea soberano frente al exterior eso sí pero es que entonces se utiliza muchas veces vulgarmente incluso vulgar sí vulgarmente sobre todo en la soberanía como independencia o sea cuando quieres quieren decir independencia y dicen soberanía pero pero no no se trata de eso la soberanía es un bioco que es un concepto bueno pues casi deseable que nosotros que como solido forma de gobernar la monarquía que la republicana y la forma de gobernar monarquía que es la que prima la política la forma de gobernar republicana es la que prima el derecho que eso queremos parecernos aparecernos aparecernos en el sentido de estados unidos que tú cojo yo dios nosotros vivimos aquí yo vengo con el progreso yo vengo con la innovación y pero es que nosotros vivimos aquí y tú no tienes no a enfrentar tu fuerza como quieres enfrentar tu poder contra nuestra juridicidad nuestra forma de relacionarnos el derecho es la lógica del orden social nosotros nos vamos a enfrentar a ti no nosotros no queremos ser soberanos para nada nosotros queremos seguir viendo que tú dentro de esta juridicidad puede sin violentar la puede abrir nuevas sendas dentro dentro de nuestra individuación puede mejorarla me parece bien no pero no pero te va a costar porque va a haber rancios que está pero que nosotros claro como dependemos del derecho pues yo creo que eso nosotros enlazamos con la tradición española porque el pueblo más jurídico que existió en la historia del hombre suena tierra el pueblo el pueblo español yo yo vamos este está yo lo veo una cosa evidente tan evidente como que tiene un dios trino que relaciones a los tres dioses como serla pues ya no se puede no se puede hacer una revolución política sin respetar la tradición de cada pueblo es imposible bueno eso ya lo 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 dijo siempre trevijano que lo que es que además lo decía hasta lenin que ya imaginaos hasta 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 los hasta los bolcheviques lo decían porque si no es que si no te apoyas en la tradición que es lo que existe de tu de tu nación que donde no te des como como si no a suelo sobre el que pisar o sea que si a mí lo que pasa con con el de historia de la hispaniedad es que yo yo quiero ser lo que somos huésfaliano o haya mucho desde a mí me gustaría ahora ser el tiburón que va hacia el imperio anglosajón y morderle como mordían los huésfalianos al imperio español o sea me gustaría que fuéramos nosotros los tiburones y eso sería yo soy totalmente huésfaliano yo soy huésfal ya yo que te quiero quiero una nación española y una nación francesa y una nación italiana y que vayan a por y que vayan a por el a por el proceso por la ballena que había el imperio anglosajón que cosa maravillosa pagarles con su propia mano eso es me parece y ahora volver aquí a hablar de hispanidad con estados soberanos políticos jurídicos con oligarquías políticas jurídicas aquí oligarquías políticas jurídicas va a ir tú o sea estamos con la de españa pero aquí le va a decir que le va a quitar que tienen el poder político y jurídico pero como va pero qué locura es esa entiéndela alguien mira que son listos y saben de política pero como la política relación de poder que le va a decir a quien le va a quitar el poder político y jurídico porque es que estás contando si el que tenga esos dos poderes cuando haya uno que se meta pues le quita el jurídico y ya sólo tiene el político sin el jurídico no tiene nada le pasa a mi ley que va al final mi ley tiene pinta de que va eso de que el parto de monte salió un ratoncito ya claro no porque va con forma pero que hay un poder real y tú tienes que pasar por el poder yo tengo poder político soy el presidente del poder jurídico entre los que tiene el poder jurídico cuando tenga el poder político tiene el político jurídico ya está nosotros lo que queremos romper eso yo creo que eso es tradición española europea o si no la la tradición que desea todo el mundo que cómo puede tener el poder y el derecho si eso es imposible no si tú tienes poder no o sea cómo va a actuar rectamente si yo tengo el poder actúo como creyente con antígona antígona nosotros somos antígonos antígona le dice hay que enterrar a mi hermano y creyente dice no porque tu hermano me ha hecho la guerra no sé qué y lo voy a tirar con los perros y antígona no se entiende hoy en españa no se entiende y antígona dice no está en la tradición de mis mayores y lo voy a enterrar me de igual lo que ha hecho lo entierro como se entierra a los muertos es impresionante antígona pues si tú traes antígona ahora a como dicen los modernos a la españa de 2024 antígona es una es una libertina es un escándalo de libertad da vergüenza leerlo comparado con lo que hay aquí de cómo pues tú que tienes para enfrentarle a a a pedro sánchez no es el producto de el producto de la servidumbre voluntaria sobre el pueblo español que lo único que ha creado es cobardía ya los españoles se portan como cobardes sí 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 totalmente como era los esclavos tienen capacidad de pensar pero no tienen capacidad de orar y ahora los esclavos modernos o los siervos voluntarios no tienen que no tienen voluntad ahora no ahora no no tienen capacidad de pensar porque todo es consensuable pero tienen capacidad de orar que es lo que claro dice pero voy a no hay claro a mí me he encantado cuando la distingue don antonio entre orar y actuar y yo puedo orar yo puedo hacer un mercadona o un zara o cualquier empresa es hombre pero para orar así tienes que tener un club que hace una empresa buena así que nosotros no somos comunistas ni nada de eso pero tú puedes actuar y decir oye que yo el aborto no es un derecho humano ya sólo digo como los eeuu esto no esto esto está sometido a al orden jurídico al parlamento no se constituye tú que eso esa capacidad de actuar en política eso no existe eso no existe o sea es más fácil crear una super empresa que meter cualquier historia en así que nos han quitado la capacidad de actuar en política claro claro que los legisladores consideren los intereses nacionales es así eso está clarísimo lo hemos dicho lo hemos repetido claro que era el liberalismo de la ideología que dice que lo que puede hacer lo mismo un rico que un por diosero y que todo el mundo entiende la libertad liberalmente que la libertad que dice oye he quitado esta cosa y ya porque todo el mundo podía orar pero si yo no puedo hablar porque no tengo los billetes para hacer la obra ni ni siquiera tengo ya no sólo la inversión sino para hacer conocimiento de toda la normativa socialdemócrata que tengo que cumplir para dedicarme a este sector y que necesito un asesoramiento ya no un asesoramiento de nómina sino un asesoramiento científico no libertad 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 para el lobo al lobo es que no es que la libertad política colectiva es otra cosa es que no puede haber libertad política colectiva si la forma de la forma de los políticos la forma de gobierno no viene impuesta por kissinger y y como se llama y el billetes smith y el otro y el otro era equilibrio claro entonces uno de esos sería don jul no don julián serían los que había aquí no claro aquí en su área fraga y gonzález carrillo y los y los hijos y los hermanos de vitiza y luego tarik y muza eran kissinger y claro es igual igual es absolutamente igual porque además que esto lo explicado en antonio kissinger se encarga de juan carlos y luego juan carlos y de adolfo subares del poder institucionalizado y gonzález y billy bran se encargan de los que opositores a franquista en el sentido que quería hacer oposición a franquista porque no hubo o sea no hubo ponencia al franquismo sino un oponente que don antonio garcía trivijano es el único que se fue el único ponente son demás opositores don pelayo o don rodrigo ya acabamos porque álvaro llevamos ya más de media hora ya lo dejamos la conclusión hay que reconquistar españa así que asociados al mcrc que nuestro objetivo es reconquistar moralmente y políticamente españa que está rota y eso se hace a través de la libertad política y a lo mejor no sé si tardaremos ocho siglos espero que no pero bueno igual tardamos un no os asustéis así que despides tú hasta el próximo hasta el próximo programa buenas noches a todos y a un abrazo conmigo y y y y y y y y y